El relajamiento de la ciudadanía en el mes de diciembre empieza a notarse por el repunte de casos a nivel nacional. Según la infografía del Ministerio de Salud, en 24 horas de este fin de semana, se registraron 1,201 casos nuevos de COVID-19, dejando como resultado el total de 220,349 contagios en el país. Estas cifras son contrastadas con el incremento de pacientes que han acudido a realizarse las pruebas en los laboratorios, durante estos últimos días. Y esto es por las fiestas, porque la gente pasó reunida con sus seres queridos mucho tiempo, entre cenas de Navidad, de Nochebuena, de fin de año, lo que les expuso de manera constante seguramente al virus. Entonces tenemos más casos positivos dentro de la misma familia. La Cruz Roja, por ejemplo, desde que inició la pandemia, ha realizado 22,000 pruebas PCR a nivel nacional, de las cuales 9,000 salieron positivas. Y de las pruebas cuantitativas tenemos un 37,3%, que es elevadísimo, y que se ha ido incrementando a este porcentaje a partir del periodo de diciembre. Pichincha y Guayas continúan siendo las provincias más afectadas a nivel nacional. Según los representantes de los laboratorios, la situación se agudizó en esta última semana, y las proyecciones no son alentadoras. Y de ese 80% de pruebas de PCR, que representan más o menos unas 10,000 pruebas en los últimos ocho días, vemos que la positividad subió, sobre todo en la provincia de Pichincha, hasta un 21%. Entonces sí se evidenció, pues, efectivamente este efecto de los feriados. Y esas estadísticas que manejan los laboratorios, podría incrementar por los resultados que arrojen las pruebas tomadas este fin de semana, además de los pacientes que lleguen con síntomas en estos días, a realizarse las mismas. En Quito, Paul Coelho, 24 horas.